Es un secreto, que con mi nada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que con mi nada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Tu espalda sensual, así te quiero ver, juntito, solito, nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Te espalda sensual, así te quiero ver, juntito, solito, nos vamos a complacer Es un secreto, que con mi nada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, que con mi nada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!